Hola a todos, aquí José Luru, finalmente haciendo el video de preguntas y respuestas que me habían pedido y también para festejar los 30.000 suscriptores de mi canal. La verdad es que esto no hubiera sido posible sin ustedes. Muchas gracias por ver mis videos, por comentar en ellos, por estar suscritos a mi canal. Me hace muy feliz saber que mi trabajo los ha ayudado a ustedes. Y también quisiera agradecerles a los miembros del canal y a mis Patreons. Sin su ayuda no hubiera mejorado el equipo que utilizo para hacer mis videos y a mejorar la calidad de ellos. Pero bueno, empezando con las preguntas. ¿Qué significa Luru en José Luru? Yo soy José Luis Ruiz, entonces solamente tomas el Lu de Luis, el Ru de Ruiz y ya tienes el Luru en José Luru. ¿Tienes alguna mascota y cuál es tu animal favorito? No son completamente míos, pero mi familia tiene 3 chihuahuas y un chau chau. Y mi animal favorito es el ajolote. Incluso mi país lo tiene en el billete de 50. ¿Cómo usas el metrono para ir al ritmo de las canciones? Utilizo audífonos. Mientras estoy grabando o practicando en mi DOM, en FL Studios, lo que hago es sincronizar el audio original con el metrónomo y simplemente toco siguiendo el metrónomo mientras escucho la canción de fondo. ¿Canción preferida de Tuyo? Sonder Kids. ¿Estás en una banda y si sí, cómo se llaman? Actualmente no, pero están en 3. La más importante se llamó Toast Flare, que era una banda de canciones originales. ¿Tienes planeado hacer tu propia canción? Realmente quiero enfocarme más a hacer covers y agregar mis propios arreglos, pero no quiero descartar eso en tal vez planes futuros. ¿Cuánto tiempo te tomó tocar como lo haces ahora? Empecé a los 15 años, ahorita tengo 29, y no fui consistente, porque hubo periodos en los que realmente no tocaba la guitarra y hay otros en los que era muy activo. Entonces yo diría que tengo como 5 años aprendiendo a tocar el instrumento y 2 años tocando con bandas. ¿Aprendiste por tu cuenta o tomaste lecciones? La mayor parte yo la aprendí por mi cuenta, tal cual no fui ni a una escuela de música, pero sí busqué cursos en internet. Y bueno, la teoría también yo la busqué por mi cuenta. ¿Cómo es que aprendes canciones tan rápido? En este punto ya es experiencia, combinado también con el conocimiento que tengo de la teoría musical y también por conocer las progresiones más comunes que hay en las canciones japonesas, así también como la fórmula que utilizan para hacer riffs. Eso también me ha ayudado a aprenderme canciones muy rápido y además también he mejorado el flujo de trabajo de mis proyectos a lo largo de los años. ¿Tienes planeado dar clases en línea? No, sinceramente no tengo ni el tiempo ni la motivación para hacerlo y mi prioridad es mi canal, aunque no descarto hacer videos tutoriales en el futuro. ¿Cómo te enteraste de Bochy The Rock? La verdad es que yo no conocía Bochy The Rock hasta antes de un tráiler que vi meses antes del estreno del anime. Lo promocionaban como el siguiente anime de chicas que tocan en una banda parecido a K-On! y bueno, a mí me emocionaba, pero antes de eso yo no conocía Bochy The Rock. ¿Te consideras talentoso con los instrumentos que tocas? Con la guitarra diría que sí, pero estoy dentro del promedio de las personas que toca el instrumento como una profesión. Con el bajo y el piano, sinceramente soy un amateur, apenas conozco lo básico y puedo tocar canciones sencillas, pero en esos instrumentos no soy talentoso. ¿Te gustan más las bandas de metal japonesas o de hardcore? Metal japonés. Además de las canciones de anime que otros géneros disfrutas, pues escucho mucho música occidental, principalmente indie y rock alternativo. Y por lo general les doy una oportunidad a todos los géneros para no descartar que haya algo que realmente me guste de eso. Y también escucho música de videojuegos, unos ejemplos, Nira Automata, Persona, las canciones de Sonic y de Crash Bandicoot. ¿Qué canción de Bochy The Rock es tu favorita para escuchar y cuál para tocar? Para ambos casos sería If I Could Be A Constellation, pero si tuviera que elegir un segundo lugar para escuchar sería Cara Cara. ¿Cómo estás? Bien, aquí contestaré unas preguntas, espero que tú también estés bien. Saludos. ¿Cuándo harás un cover de Thank You de Suisei? Habrá tiempo para más covers de Suisei, así también como otros artistas y de otros animes. Unlimited Bacon, but not more games, or games, Unlimited Games, but not more games. ¿Cuál es tu top de 5 canciones favoritas en japonés? Hitorijime de Gomi, Everblue o Moinotake, Otaxi de Skirt and Pumpy, Mirror of Tune de Tsutomayo y If I Could Be A Constellation de Kesokuban. ¿Qué serie de guitarra es tu favorita? La Stratocaster. ¿Cuál es la historia detrás de tus guitarras? Bueno, la Telecaster la conseguí porque quería intentar un sonido distinto a la Stratocaster. Mi primera guitarra eléctrica fue una Beringer muy barata, pero era muy parecida a una Stratocaster. Después de eso tuve una Jackson, tuve una Stratocaster Blacktop. La Blacktop tiene pastillas humbuckers y yo quería intentar ese tipo de pastillas. Y después de esa Stratocaster yo tuve una G&L Tribute Series, que era una Stratocaster, pero no una Stratocaster Fender tal cual. Cuando inicié el canal, hice una Telecaster y luego años después me enteraría que es como el estándar que se utiliza en canciones japonesas. Así que debo decir que fue una gran elección haber comprado una Telecaster. La Stratocaster, como ya había mencionado, pues he tenido varios Stratocasters en mi vida, pero nunca una Fender Stratocaster Single Coil. Muchos de los guitarristas que admiró tocan este tipo de instrumento. Me agrada mucho el tipo de tonos o de sonidos que puedo tener con ellas. También se volvió una guitarra importante para mí. Finalmente la PRS. Yo quería una guitarra parecida a una Gibson Les Paul, pero sin que fuera tan cara. Aún así las PRS tienen un precio algo elevado, pero no son tan caras como una Les Paul. Este diseño me gustó más porque se me hace muy elegante. Y además, sinceramente a mí no me gustan las águilas que tienen las PRS en el mástil. Y bueno, después de conseguirla me enteré que Bochi consigue su Pacífica. La cual es muy parecida a ella, a esta. Pero bueno, la verdad yo compré esta guitarra sin saber antes de Bochi The Rock. Además de tocar la guitarra y ver anime, ¿qué otros pasatiempos de actividades realizas? Juego videojuegos. Me gustan mucho y los he jugado desde la PlayStation 1 y la Nintendo 64. Actualmente tengo un Xbox Series X y un Nintendo Switch. Cocinar. A pesar de que vivo solo y es algo que tengo que hacer, no me había dado cuenta que soy muy curioso en intentar nuevas recetas o aprender nuevas técnicas de cocina. También no lo considero tal como un hobby, pero si una actividad necesaria es que voy al gimnasio y como paso mucho tiempo sentado por mi trabajo y YouTube, esto me ayuda a mantenerme activo y a desestresarme. Pasar tiempo con amigos se hace vernos en alguna casa o salir a algún lugar en la ciudad. O realizar viajes o actividades. ¿Qué guitarras sueñas tener algún día? Sería una Sur Classic S, color Sonic Blue me parece, con el mástil de maple. También tengo curiosidad de comprobar las guitarras de Ernie Ball, las Music Men. ¿Cuál es la canción más desafiante para transcribir y grabar en tu canal? Yo diría que es To You 2000 or 20,000 Years From Now de Attack on Titan. Lo que hace particular esta canción es que tiene varios cambios de BPM. Cambiar el BPM ya después de haber grabado algo, mueve todas las pistas y hace un desorden. Entonces tuve que hacer varios proyectos por distintas partes de la canción y sumado a todo eso también hay secciones de guitarra que son muy difíciles. ¿Qué consejos le darías a tu yo más joven cuando iniciaste tu canal? Le diría que te enfoques solamente en un solo instrumento que sería la guitarra y que hagas versiones completas porque es lo que más buscan las personas. Sé que quieres tocar el bajo y el piano pero créeme que eso te va a cansar eventualmente y a la larga es mejor solamente enfocarte en un solo instrumento. También no te compares mucho con otros YouTubers. Está bien ver lo que es lo que están haciendo los otros, qué es lo que están haciendo bien ellos y a partir de eso crear tu propio estilo. Está bien tomarse descansos, es muy importante porque si no sentirás que estás haciendo esto por obligación más que por diversión o porque te guste. ¿Cuáles son los 5 solos más difíciles que sabes tocar? Actualmente el primero sería Bite de San Si. Seven Goblins de Masayoshi Takanaka. Es una canción que recientemente me aprendí que es muy difícil de tocar el solo principalmente porque es muy largo. Would Be Nice If You Grow Up One Day, la cual considero tiene el solo más difícil de Tuyo. Heaven's Falling Down del segundo opening de Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean y Never Forget the Kesoku Band. Desde tu experiencia, ¿cuál consideras que son las bases que se deben aprender primero? Yo diría que primero es aprenderse los nombres de las notas y saber ubicarlas en la guitarra. También saber cómo se construyen los acordes y las distintas formas que hay de acordes. Muy importante conocer la escala mayor porque a partir de ella se hace casi todo. Se construyen los acordes, se definen las progresiones y también conocer la escala pentatónica. También conocer los grados porque eso también define las cadencias y las progresiones de acordes. Y en cuanto a ejercicios, no digo que sea este el mejor curso que hay, pero el que yo utilicé fue el de Frank Gambale, Shop Builder. Si lo pueden encontrar muy bien y si no, les recomiendo unirse al server de Discord. Muy seguro encontrarán ahí a alguien que tenga material de estudio. Pero bueno, lo importante de este curso es que lo considero muy completo. Esto abarca muchas técnicas y también mucha teoría que sinceramente me ha servido mucho. Ser un artista de cover significa que tuviste que imitar distintos guitarristas y aprender distintos géneros y técnicas. ¿Cómo aprendiste esto? ¿Tocabas las canciones y adquirías las habilidades de esa manera o abordabas las cosas de manera individual con ejercicios y práctica? Cuando empezaba a tocar la guitarra veía tablaturas pero no entendía más allá de eso. Actualmente lo que yo hago es que si me encuentro con una técnica o un estilo de guitarra que es de la cual yo no estoy acostumbrado, busco tutoriales y lo abordo individualmente y bueno, con paciencia. Siempre empiezo lento antes de tocar de la misma forma que lo hacen ellos. ¿Cómo entreno mi oído para aprender canciones tan rápido como tú? Intenta identificar intervalos de notas y con eso me refiero a saber qué tan lejos está una nota de otra. Y si una nota, la separación va hacia arriba o hacia abajo. También el de escuchar el bajo, es muy importante ponerle atención al bajo para identificar tanto las notas raíces de los acordes como también las dinámicas que tiene la canción. Identificar canciones parecidas, lo habrán visto en varias de mis canciones que yo toco riffs de otras canciones, ubicar o reconocer canciones a partir de otras. ¿Cómo componer las tablaturas para canciones sin guitarra o con poca guitarra? Como Bye Bye Rainy de Suissei o All Night Radio de Addo. Voy a decir que casi el 99.99% de las canciones tiene progresiones de acordes. Se hace que una guitarra lo esté tocando o un piano o un sintetizador. Entonces el primer paso es identificar la progresión de acordes, definir un patrón de rasgueo o hacer arpegios. También escuchar el bajo y la batería para poder crear riffs de slap o de thumping. También convertir la voz en melodías de guitarra o crear armonías o motifs o variaciones a partir de eso. También si hay secciones muy vacías, utilizar modulaciones como delay y reverb. Diría que salirse un poco de la zona de confort, tocar canciones de las cuales no estás acostumbrado o acostumbrada, para tener ideas de cómo utilizar efectos o cómo rellenar ese tipo de espacios. ¿Por qué quisiste aprender a tocar la guitarra? Todo empezó porque empecé a jugar Guitar Hero. Me di cuenta de que jugar Guitar Hero no es lo mismo que tocar la guitarra y yo quería tocar las canciones que aparecían en ese videojuego. Entonces me uní al club de rondalla de mi escuela y así como todos aprendí desde lo básico. Aprendí acordes, aprendí ejercicios de digitalización. Me aprendí las canciones del club, canciones mexicanas muy sencillas. Y ya después de unos cuantos meses me animé a buscar tablaturas y empecé a aprenderme las canciones de los videojuegos. Bueno, de Guitar Hero 3 es el que más jugué, entonces empecé a aprenderme varias de las canciones que aparecían ahí. ¿Por qué iniciaste tu canal de YouTube? Principalmente fue por la pandemia. En ese tiempo yo estaba con mi banda de canciones originales, pero tuvimos que suspender nuestras actividades. Y bueno, yo tenía muchas ganas de tocar la guitarra, además de que también fue el periodo en el que más anime veía. Así que ambos intereses se juntaron y decidí grabar mis primeros covers. Y solamente eran covers sin tablatura. También hay unos YouTubers que influenciaron mucho esta decisión. Los más importantes es Freddy Greedy, Chucky P y Ten Second Songs. Yo diría que son los YouTubers que más me influenciaron para iniciar mi canal y que también definieron el estilo que tengo actualmente. ¿Cómo te mantienes motivado y cuál ha sido tu experiencia al ver tu canal crecer? Mi motivación es ahorita conseguir los 100 mil suscriptores y el botón de plata que YouTube da entrega en esa cantidad de suscriptores. También quisiera tener mi primer video de un millón de vistas. Depende mucho de la suerte, sinceramente, pero bueno, yo espero algún día poder conseguirlo. Debido al tipo de nicho que yo elegí, que es el de hacer covers de anime, que son canciones no tan populares, los primeros mil suscriptores fueron los más difíciles de conseguir. Me tardé casi un año en conseguir esa cifra y a partir de ahí mi canal empezó a crecer más rápido. Ya ni siquiera me daba cuenta del progreso. Después de que terminó Chensomen y Bochi de Rock, en mi canal logró alcanzar 10 mil suscriptores y no lo podía creer. Tomé la decisión de que si ya llegué tan lejos, me decido a llegar a los 100 mil suscriptores. ¿Por qué subes tus tablaturas de forma gratuita en lugar de cobrar por ellas? Yo sé que las tablaturas es lo que la gente busca más. El hecho de ofrecerlas gratis, eso ha ayudado mucho a mi canal a crecer y realmente es algo que quiero mantener. Afortunadamente también tengo una recompensa monetaria, al menos de los videos que logro monetizar de YouTube. También por los miembros de mi canal y por los Patreons. Me ha ayudado a solventar algunos gastos que, bueno, que tengo que hacer para poder hacer los covers. Pero aún así, si no tuviera este tipo de apoyo, aún seguiría haciendo mis tablaturas gratuitas. ¿Por qué comenzaste a subir videos separados, guitarra rítmica y guitarra principal, y no juntos como lo hacías antes? Después de tres años de estar haciendo videos, me he dado cuenta que ser simple es mejor. Al principio yo hacía videos, pues, muy elaborados, que tenían secciones de bajo, de piano, consumía mucho, mucho, mucho tiempo y mucha energía. La recompensa no era mucha. El hecho de hacer videos simples, hasta preferible para las personas de ver, porque además también las tablaturas son más grandes y más sencillas de leer. ¿Y por qué separar la guitarra rítmica y principal? Decidí ya no hacer la guitarra rítmica, porque sinceramente a la gente no le importa tanto eso, pero aún así yo hago las tablaturas de la guitarra rítmica y las incluyo en mis tablaturas. Bochy de rock, así como otros pocos artistas y canciones, son la excepción, porque las guitarras rítmicas están muy bien elaboradas y yo considero que vale la pena hacerles videos individuales y, bueno, hacerlo separado, yo siento que el formato es mejor. ¿Guitarristas que admires? He tenido varios a lo largo de mi vida. Hay unos que me influenciaron desde el inicio y hay otros que todavía mantengo como ejemplos a seguir. Los más importantes son David Gilmour, John Mayer, Godric Ompan, Rick Graham, Martin Miller, Charlie Robbins y estos no son tal cual de guitarristas, pero los considero también ejemplos así en cuanto a la teoría musical, a Rick Beato y Adam Neely. Y respecto a guitarristas japoneses, es Enbuna del grupo Yurushika. ¿Eres el papá de Bochy? Sí. No, no es cierto, no. Finalmente hay una pregunta que muchos de ustedes me hicieron, es cómo hago mis videos tan rápido y mis tablaturas tan rápidas y tan precisas. No quiero hacer esto un video tutorial, así que voy a darles como un breve vistazo de todo lo que hago y al menos de las herramientas que utilizo y espero al menos eso les dé una idea. Posiblemente hacer un streaming para que ustedes se den al menos una idea de cómo es el proceso, pero sin analizar toda la canción porque sería muy aburrido. Al iniciar un proyecto, yo que ya tengo una carpeta lista con todos los archivos, ya tengo templates, no estoy empezando desde cero, ya está todo organizado. En la carpeta de Mix, yo ya tengo un archivo preparado de FL Studios, yo ya tengo un archivo de las tablaturas, también tengo algunos archivos preparados aquí en el video. El archivo de FL Studio se ve así, ya tengo todos los canales de todas las pistas que voy a utilizar, unos cuantos canales de lead, que bueno, es como voy a utilizar dos leads, que es por cambio de efectos o distintos tonos, y cuestión de la rítmica, yo siempre hago double tracking, que es grabar la misma pista dos veces y pongo una a la izquierda y una a la derecha. Para el caso de la tablatura, así se ve, o sea, ya está todo preparado, ya tiene la fuente, el tamaño de letra, algunos archivos o palabras precargadas, y yo ya no tengo que empezar desde cero. Igualmente, yo ya tengo un archivo, un template para DaVinci Resolve, yo ya tengo instancias que ya tienen efectos precargados, por ejemplo, el de las tablaturas ya tiene el efecto de posición, de recortado, de corrección de color, adjustment clip, que aplica un efecto de corrección de color. Consigo el archivo y esto lo importo en Moisés, yo considero que este es el mejor separador de stems que hay, y yo selecciono estos instrumentos para analizar, pueden seleccionar otros, pero estos son los que yo elijo, yo lo que hago es exportar todos, y además un mix, una mezcla nada más omitiendo a la voz, mantiene como mayor cantidad de la información, y así es como se vería. En cuanto a las herramientas que utilizo para analizar la canción, hay dos, es Webcandy, que es de FL Studio, que es un analizador de frecuencia, que me permite ver qué notas se están tocando en un cierto momento, por ejemplo, esta canción. Pero aquí yo estoy viendo que hay una nota LA que se está tocando, una nota RE, una nota F sostenido, son como que las notas que más destacan, todo lo demás son armónicos. Esto no necesariamente me dice el acorde, solamente me está dando las notas, ya es trabajo mío el de determinar si es un acorde, pues cómo construirlos. Yo ya aplico mi teoría musical. Y otra herramienta que utilizo es el BOOMED DELUXE, que lo que hace es permitirme escuchar un cierto lado de la pista, y yo puedo escuchar, por ejemplo, el lado izquierdo, el lado derecho que hace caso la guitarra lead, puedo poner en el centro, y ya es más fácil de analizar. También se puede escuchar la información estéreo, y es casi... no se puede distinguir tanto, a menos que se haga este tipo de técnica de aislarla. Entonces así es como también escucho mejor los instrumentos, y yo ya las empiezo a analizar. En el caso de solos o riffs rápidos y difíciles, lo que hago es alentar las pistas. En FL Studio lo que hago es hacer una segunda instancia de la pista, hacerla única, y cambiar el modo a E-Generic, y aparte activar el modo Stretch Audio. Y ya nada más lo que tengo que hacer aquí es extenderlo, lo que va a hacer ahora es reproducirlo más lento. Y así es como analizo los solos complicados. Para darles una idea de qué es lo que hago para grabar mientras toco, yo ya tengo, por ejemplo, corriendo el FL Studio mientras está grabando, y a la vez también tengo el programa que controla mi cámara. Entonces en el caso de que pase de que me equivoco, porque sí, me he equivocado varias veces y tengo que hacer varias tomas, para no tener que hacer tantos movimientos aquí en el Stream Deck, yo ya tengo un botón que lo que va a hacer es detener la grabación, iniciar otra, borrar un archivo que se estaba grabando, e iniciar uno nuevo en FL Studio, todo eso con un solo botón. La transcripción lo hago mientras voy aprendiéndome la canción, lo que ya puedo hacer en FL Studio es visualmente ver las notas, y saber qué tanto duran, y eso lo voy, bueno, transcribiendo a veces a la par, o a veces espero aprender una gran parte de la canción, y luego empezar a transcribir. Aquí sugiero mucho también que ustedes aprendan los atajos que hay en los softwares, o sea, aquí yo me sé varios atajos que hay de Guitar Pro, yo sé cómo crear, cómo definir un acorde, cómo hacer un let in, o sea, tienen que aprenderse los shortcuts, esto ya es práctica. Una herramienta que yo utilizo para ayudarme es el Stream Deck, un dispositivo que me permite ejecutar macros, ejecutar una serie de acciones a partir de un solo botón, yo ya tengo un botón que lo que va a hacer es de inmediato colocar la tablatura de forma horizontal, con un cierto zoom, y también ponerlo en el inicio, entonces eso me ahorra muchos pasos, y bueno, hace más rápido el proceso. La edición de video, como había mencionado, la hago sencilla, yo nada más tengo que importar las grabaciones que hice, el archivo de la captura de pantalla de las tablaturas, yo utilizo la capturadora de macros, y realmente es muy sencillo, o sea, aquí no creo que haya tanta ciencia o tantas cosas que abordar, y realmente aquí no me demoro tanto. También debo mencionar que yo trabajo de forma remota en mi trabajo principal, esto yo hago home office, y esto me ha permitido a mí en trabajar en videos durante mis tiempos libres, gracias a eso pude iniciar mi canal y también seguir haciendo videos. Y bueno, eso fue todo, muchas gracias a todos los que dejaron sus preguntas, y bueno, me alegra saber que quieran saber más de mí, y también del proceso, o de las cosas que yo hago para hacer los videos. No sé si este vaya a ser el único Q&A que haga, tal vez haga un streaming como les había mencionado, igual aprovechando que esta es la primera vez que me ven y me escuchan, a los que ven mucho mis videos, y les ha gustado y no se han suscrito, los invito a suscribirse, realmente me harían un gran favor también dar like, comentar, eso me parece más valioso. También los quiero invitar a unirse al server de Discord, la comunidad ahí es muy amigable, ha crecido bastante, y creo que mucha gente se ha beneficiado de unirse a esta comunidad, y de aprender mucho de otras personas. Y pues bueno, este fue José Luru, espero que hayan disfrutado mi video, espero que no se hayan aburrido, y bueno, los estaré viendo en el siguiente cover. Que estén bien, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!